Música Son las 3 y media de la tarde, vamos camino del Cartagonova ya con la camiseta puesta, comienza el blog del derbi Música Ya estamos en el Cartagonova, vamos a reunirnos con todo el equipo del muro Ya estamos aquí en el mundo del Cartagonova, antes de la salida del equipo un ambiente espectacular A ver si el partido se da como creemos, vamos a ver si ganamos con esto, ya nos toca y a ver como se despidan los jugadores Música 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 Ya hemos salido de Cartagena, nosotros vamos en el bus 11, Pablo, en su coche, y he hecho lo hemos dejado en el bus top, fue muy rápido chico. Vamos a aprovechar que estamos en el autobús para grabar con los aficionados de las Peñas, vamos a hacer unas preguntas, ya ves, ¿cómo crees que va a ser el partido? Yo creo que hoy va a ser un día muy alvinegro, así que yo creo que va a ser un resultado bastante abultado. Bueno, espero que el equipo de la talla y que demuestre por qué está arriba, por qué está peleando por estos precios y por esas ganas que tiene de ascender. Vamos a ganar, vamos a jugar bien, y vamos a ganar por lo menos 0-2, 0-3. Y entonces, ¿cuál es tu resultado? 1-2-0-3. 1-4 otra vez, vamos a repetirlo. 1-3 para el Cartagena. Bueno, ya estamos en Nueva Condomina. Queda media hora para que empiece el partido. Estamos en el fondo, otra parte a afición del Cartagena en el lateral, y queda media hora para que empiece el partido. Así nos reubicamos, vamos allá. ¡Vamos, lo 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 lo! ¡Vamos, Cartagena! ¡Vamos, Campeón! ¡Vamos, Cartagena! ¡Vamos, Campeón! ¡Somos cultuidos en nuestro corazón! ¡Sabelo, sabelo, sabelo, sabelo! La primera parte dura ha sido bastante difícil, la verdad, en Murcia ha conseguido olvidar al Cartagena. Realmente, mi impresión, no hemos hecho nada. Un gol, no de rebote, pero bueno, que al fin y al cabo ha jugado un parado. Gol de Rubén Cruz para meter al Cartagena en el partido. ¡Eh, vamos a remontar, eh, vamos a remontar! La gente confía a pesar de la primera parte. Yo sinceramente creo que ese gol nos ha dado la vida, nos ha revivido y vamos a ver qué tal sea la segunda parte. Yo sigo confiando. ¡Vamos! El final del partido no ha podido ser. El Cartagena ha tenido alguna oportunidad para darle la vuelta al marcador en la segunda parte, no se ha ido a aprovecharlas. Pero hay que seguir luchando, hay que seguir confiando. Quedan 15 puntos por disputarse, estamos empatados todavía con el Marbella. El Marbella ha perdido en Écija. El Murcia se acerca, está con el Murcia de liderato, pero habrá que seguir luchando y yo creo que lo vamos a conseguir, Javi. Hay que pasar por estos momentos difíciles para lograr grandes cosas y, bueno, yo creo que el equipo está con confianza y yo creo que lo va a conseguir. Yo sinceramente estoy un poco desilusionado ahora mismo. Siempre cuando se pierde un derbi se está desilusionado. Pero es normal. Normal. Así que no queda otra que seguir luchando. Y esperemos que os haya gustado nuestro vídeo, que hemos sufrido bastante, pero lo vamos a hacer con todo nuestro cariño. Como siempre. Como siempre y como siempre también. Si os ha gustado no olvidéis suscribiros, no olvidéis darle a like y dejadnos algún comentario que también nos ayuda. Y compartir. Compartidlo sobre todo. Y nos vemos en el próximo vídeo del muro albinero.